Vamos a hablar de los incendios, sigue la preocupación en este caso, entras la sierra, ayer te contábamos, Lujaba, Lujaba es un paraíso, bueno, o no era, vean ustedes las imágenes, son de la tarde de hoy, los incendios, las columnas de humo, hay un lugar allí en medio que se llama Guanaco Ladeado, y allí el fuego hizo desastres hoy. A esta hora la información de último momento la estamos recibiendo y la estamos chequeando, te contamos que la provincia indica que todavía sigue activo esta hora, que están trabajando bomberos, que pasaron los aviones hidrantes, y ojalá en las próximas horas se llegue con un poco más de tranquilidad. Mariano. Después de mucho entrenamiento por Zoom, Pablo, ¿te acordás aquel momento de entrenar por Zoom, que era todo nuevo? Se habilitaron los entrenamientos, bueno, finalmente llegó el momento de poder jugar al menos un partido amistoso, pensando en la reanudación de la Primera Nacional. Este fue el camino que hizo estudiantes de Río Cuarto.